y un caballo que va a ir a F4 bueno, no se ha dicho la última palabra si las negras juegan con precisión si juegan al free G7 estamos de acuerdo, pero es desagradable jugar con negras en una posición en la que están empujando tanto, ¿no? sí, sí, pero bueno ahí está G4, la juega fuerte Topalov le dio algunas vueltas y rey de 8 es muy humana pero las negras quedan muy apretadas si el blanco ahora juega caballo de 5 por ejemplo ya lo hizo, es que el problema que ahora no hay a FG7 por caballo G5, este es el problema que antes caballo G5 no era tan peligrosa, pero ahora ¿y no hay que romper con un F6 tal vez? no sé que va a jugar Judith ahora, es que es que la posición blanca es poderosa, ¿eh? es 6 intentando tocar en G4 en caso de tomar ya, pero peón por E6, torre E1 y no sé, tiene un aspecto horrible el rey negro está que se involucra la dama sí, solo hay un G5 y... solo por curiosidad, si hubiera jugado dama por F5 jaque en lugar de... habría sido 1-0 en 12 jugadas no, F5 jaque, E6 era única sí, sí dama B5 jaque eran 13 jugadas y es que era, bueno, rey de 8 era única y a dama por B7 dama C6 y ahí quedaba con... después de dama B3, bueno, quedaba... no, no era 1-0, ¿eh? era inferior, pero... quedaba dos penes por la calidad con clara ventaja del blanco quedaba muy, muy, muy ganado, pero... muy ganado, pero no era 1-0 inmediato de todas maneras, si no haces E6 ahora con negras te van a hacer caballo F4 y estás fundido, ¿no? ¡ay! ¿no? entrego de razón o sea, parece forzoso jugar E6, ¿no? porque si no te van a dejar frito con caballo F4 el problema es que ya estás frito aquí más frito que... que el plátano... pero ¿estás de acuerdo en que hay que hacer E6? porque es que si no, después de caballo F4 ya... te tienes que poner a rezar yo creo que ya estamos rezando ya está E6 hecho E6, sí pero la verdad que... que el ataque blanco es muy fuerte no me gusta nada la posición las negras pero bueno, no se sabe, ¿eh? no se sabe, como decía más Iván Morovic tal como está la forma por cierto que cuando cambias el módulo no le convence nada, ¿eh? si estamos analizando con Fritz y todos estamos viendo aquí ventaja decisiva del blanco y tal y hemos puesto Ripka y nos dice ¡unclear! y nos hemos quedado aquí parados mira, ¿eh? como... que horrible, ¿eh? como cambia, ¿eh? la valoración, ¿eh? que malo el Fritz, ¿eh? es malo es malísimo pon el Ripka, Miguel ya, ya pongo Ripka directamente lo he hecho para engañarnos ahí ahí diciendo ¿quién decía que estaba ganando Copa Laval? yo era el primero, creo bueno decía muy decisivo y... no entiende nada el Fritz no entiende nada la máquina... no se defienden las máquinas, ¿eh? no se defienden las máquinas va a pensar ahora un poquito de Topal no es tan fácil el problema es que aunque la posición sea defendible el problema es que la ventaja del reloj son cuatro minutos o sea... oye, caballo y cuatro era muy fuerte quizá caballo y cuatro era más precisa porque... y dían los seis claro, porque tenía el salto a G5 y un G5 también sí, caballo y cuatro parecía fuerte para preparar el salto a E6 si el blanco mete un caballo en E6 estratégicamente queda ganado, ¿no? mira, mira la partida tomó un E6 la partida se ha complicado mucho tomó un E6 pero un por E6 da vapor decía antes Miguel Torre 1 Torre 1 pensaba que Torre 1 era muy fuerte pero ahora no lo tengo tan claro pero es la normal Torre 1, Torre 1, Torre 1, F7 y yo pensaba que G5 pero... pero bueno el negro juega el F7 tiene una pinta perdida se va retorciendo ahí parece feo pero la máquina de momento no ve cómo cómo se puede ejecutar la ventaja la posición blanca parece muy temible pero no es tan fácil de rematar igual tenemos campeona ya ahora en esta partida podría ser si el blanco fracasa en el ataque ya cuando te pasa este veo muy transfigurantes ¿no? joder hace un minuto decía que estaba perdida no, no dije que no me he fiado de Topalos aunque tuviera partida ganada nos estaba engañando les explicamos que la máquina nos estaba engañando no sé yo creo que la posición negra todavía es muy delicada y encima fijaros en el reloj si bueno no, claro si, si alguna jugada de Torre quizá mantener un poquito Torre 4 puede ser es una opción aunque hay un caballo de 4 caballo de 4 interesante para descolocar a las blancas a mi no me gustó ese A4 aunque entiendo que bueno si, a mi tampoco el A4 es el blanco pero bueno Torre 2 recomienda la máquina Torre 1 dama de F7 Torre 2 es muy sutil es difícil de jugar Torre 2 es difícil de jugar si no tengo ni idea de cual es la idea es una idea de la máquina pregúntale a la máquina si, que no sirve mucho es muy difícil no, protege F2 en alguna línea jugada más humana si torre 2 ni es humana ni es de dos palos pero es que aquí no hay muchas jugadas humanas que es humano G5 meter la torre para el A4 pero igualmente G5 al fin G7 toma en G7 y torre 6 rey ¿Tú eres? torre F6 bueno, hay que ser algo G5 al fin G7 torre E4 torre E4 es una jugada caballo B4 interesante también Dama G6 Dama G6 lógica también Dama G3 bien, pues nada Dama G6 sí da la impresión de que con caballo B4 las negras ya sí que empiezan a respirar tranquila que eliminas ese caballo de ahí y ya llueve menos bueno, hay un pequeño problema que el blanco amenaza a torre F4 yo creo sí, pero quizás si quitas la dama después de caballo B4 el blanco podría tomar y jugar torre F4 y puede ser un poquito incómodo si quito la dama E6 ¿a dónde? a E6 torre F4 la dama E6 puede ser puede ser la verdad que se está complicando el juego blanco si, si, juego bien rápido cada yo B4 Jig Porgan ahora ya me empiezan a gustar más las negras ahora ya llueve menos ya no llueve tanto sobre la posición negra y hombre la ventaja en el reloj ya no es tan grande tampoco no, la verdad que la posición ahora empieza a ser un poquito incómoda quizás juega el fil de 3 para bloquear la columna E y si torre 8 torre F4 pero observen que finalmente solo tiene un peón por la calidad peón y un caballo por la torre eso no es suficiente desde el punto de vista material Topalov no ha sido capaz de capturar un segundo peón en cualquier caso busca capturar algún peón más el problema es que la posición está muy abierta me temo que en algún H5 negro o algo para abrir la posición sabes a sangre y fuego o dama G6 la ventaja en el reloj ya es solo de un minuto esto ya es más llevadero para Judith se le ha torcido si el rumbo de la partida Topalov no sabemos muy bien dónde se equivocó quizás en lugar de caballo de 5 era mejor caballo de 4 tal como dijimos torre F4 bueno y ahora hay una entrada dama de 3 que va a doler mucho pero hay que prepararla primero hay que quitar el alfil ahí lo quita que buena es dura es buena joda bien hay que reconocerlo amenaza dama de 3 cuidado porque viene la mamá ahí a dar calor calor mortal vamos viene ahí a a comer todos los peones Topalov en situación muy crítica y además de la amenaza además de la amenaza digamos táctica dama de 3 también está la amenaza posicional torre F8 si yo creo que en la torre ocupan la columna y entre las blancas ya se derrite creo que después de caballo caballo E1 es una jugada fea pero defensiva pues el negro podría ya jugar H5 sabes y abre todas las columnas a las torres negras de pronto toda la artillería pesada entra en juego y me temo que Topalov puede ser aniquilado pasado por encima señores lo que ha dicho antes Iván que yo pensaba que estaba balomeando a ver si resulta que va a ser verdad que esta partida es la que puede declarar campeón a Juvit bueno juega al G5 y ahí viene la jugada que decía León torre F8 posicional tranquila la verdad las negras están loquitas por cambiar algo por cambiar torres concretamente y se lo pone difícil porque evitar el cambio es tener la columna la negra ahora ya está fuera de discusión KVH4 bueno busca sus chances tiene dama H5 ahora muy fuerte ya la hizo Borger no perdona estas posiciones si en las próximas 3 o 4 si en las próximas 3 o 4 jugadas Juvit no comete un error grave yo creo que va a conseguir ya una posición muy cómoda para ganar es que está a punto de entrar está a punto de entrar con todo el pendeje 5 va a caer la torre la columna F la casilla dama E2 es que la posición blanca está empezando a ser destruida G3 es Topalo apurando sus chances ahora ya lo normal es tomar en F4 tranquilamente eliminas la torre y cambias otra pieza y ventaja material clarísima ya toma ya lo hizo alfil por sacas la otra torre y bueno si torre de algún lado torre G8 por ejemplo o torre F8 bueno quizá torre G8 era más directa para tomar ya G5 amenazada torre por G5 no sé torre F8 no está mal desde luego buena jugada torre G8 parece que ganaba pero bueno esta no está mal además ahora ya están igualados en el reloj ahora caballo G2 puede resistir un poquito caballo G2 resiste uy caballo F3 pues ya pierde ya dama F7 abandona señores Judith está a un golpe cortinas campeona del cuadrangular cortinas está mirando de perfil como diciendo pero que ha hecho este si gano en una si topalov está grogi está claro que topalov no es no aplaudan todavía pero pronto podrán hacerlo o sea seamos muy respetuosos ahora tienen que estar en absoluto silencio porque la situación es dramática para el ex campeón del mundo si porque no es solamente perder es como está perdiendo como un niño ahí pierde medio a dos y medio señores gran sorpresa en el torneo cuadrangular de este festival internacional en Ciudad de México porque Judith Polgar ha tumbado a dos de los mejores jugadores del mundo primero tumbó a Vasily Ivanchuk y ahora a Beserín Topalov la gran dama del tablero se ha coronado ya como campeona de este cuadrangular pero pero no se vayan no se vayan porque la cuarta partida se juega se juega la cuarta la cuarta partida se juega y entonces les aseguro que Topalov estará enrabietado y hará todo lo posible por marcharse del teatro digamos con un cierto buen sabor si yo fuera entrenador de Topalov sabes que haría ahora le daría mezcal pero con gusanito cómetelo cómetelo y que te parece un chile habanero pues también algo que le espabile porque pobre Topalov parece que no se despertó parece que no se despertó lo llevé a la cara lo llevan es un chile lo llevan